Tu boca de manzana No vas a recortar los dos Viva yo, viva la luna, viva quien sabe querer Viva quien sigue sufriendo por culpa de una mujer No vas a recortar los dos Viva quien sigue sufriendo por culpa de una mujer Viva quien sigue sufriendo por culpa de una mujer Viva quien sigue sufriendo por culpa de una mujer Viva quien sigue sufriendo por culpa de una mujer Viva quien sigue sufriendo por culpa de una mujer Viva quien sigue sufriendo por culpa de una mujer Viva quien sigue sufriendo por culpa de una mujer